¿Qué otra cosa querrías destacar? La verdad es que he tomado ya varios cursos dentro de esta institución y la verdad es que destacó eso. No solo un curso, sino todos. ¿Qué otros cursos tomaste? Tomé Windows 2008, Infraestructura de Windows 2008 y Active Directory. ¿Y le recomendarías esta capacitación a otra persona? Sí, de hecho ya lo hice.